Hola, ¿qué tal? En este video, especialmente dedicado al Festival Unidos Tango Festival y en solidaridad con todos los bailarines y maestros que están sin trabajo, voy a hacer una clase especial que estuve trabajando esta semana, específicamente para hacer muy detallado con gráficos y ejercicios de traspié y síncopa en el tango y en la milonga. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que sería contar hasta cuatro y repetirlo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora voy a asociar esos números pisadas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Le voy a poner nombre a las pisadas. Voy a decir, pim, pum, pam, y esta no tiene nombre. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé. Le ponemos de nombre, y. Entonces voy a contar de la siguiente manera. Ahora se me ocurrió lo siguiente. En el i no voy a pisar. A ver qué pasa. ¿Qué es esto? Entonces tenemos tres pisadas, tres, tres pisadas, en cuatro números que conté. Dijimos, uno, dos, tres, cuatro. Sin embargo, ubico el pim, el pum, el pa y el i. Ahora no lo estoy pisando. Entonces, si tenemos cuatro posiciones y uno de ellos no tiene pisada, podríamos pensar que el lugar donde no está la pisada podría ser variable. Es decir, podría ser como en este caso la posición cuatro, por ejemplo. Un, dos, tres, el cuatro no lo piso. Entonces nos quedaría así con el pim, pum, pa. Pim, pum, pa, cuatro, pim, pum, pa, cuatro. Pim, pum, pa, cuatro, pim, pum, pa, cuatro. En vez de decir cuatro, puedo decir i. Entonces tengo pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i. Pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i. Muy bien, el siguiente ejercicio sería probar cómo quedaría esto si silencio el número dos. Es decir, empiezo un, dos, pim, pum, pa, dos. Pim, pum, pa, dos, pim, pum, pa, dos. Pim, pum, pa, dos, pim, pum, pa, dos. En vez de decir dos, puedo decir i. Entonces digo un, dos, pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i. Si le saco el número nos queda muy similar lo que escuchamos respecto de la prueba anterior. Muy bien, ahora vamos a silenciar el tres. Entonces voy a dejar contar primero un, dos, tres y arranco. Un, dos, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres. En vez de tres le pongo un i, pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i. Es decir, suena muy similar a la anterior y a la anterior. Voy a silenciar el cuatro. No, el cuatro ya lo silencié. Voy a silenciar el uno. Un, pim, pum, pa, i, pim, pum, pa, i. Es decir, uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno. Quiere decir que tenemos tres pisadas, tres sílabas, pim, pum, pa, que las podemos ubicar en diferentes lugares de estas cuatro posiciones iniciales. El silencio le ponemos un i para que nos ayude a repetir y no perder el ritmo. Pim, pum, pa, cuatro, pim, pum, pa, cuatro, pim, pum, pa, cuatro, pim, pum, pa, cuatro. Ahora silencio la posición uno. Uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno, pim, pum, pa, uno. Voy a silenciar la posición dos. Voy a contar al aire. Uno, dos, y en el tres arranco. Uno, dos, pim, pum, pa, 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 dos. Ahora voy a silenciar la posición tres. Voy a dejar pasar el uno, el dos, el tres y arranco en el cuatro. Un, dos, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres, pim, pum, pa, tres. Y el cuarto ya lo habíamos probado al principio, que había quedado un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Si comenzamos al principio y volvemos a pisar en todos los números, teníamos 1, 2, 3, 4 Le vamos a agregar un adorno en el medio de cada número Entonces va a quedar así 1, y, 2, y, 3, y, 4, y Y lo siguiente, en vez de marcar el adorno con un i, lo vamos a marcar con un número Es decir, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poniendo el 1 en uno de los acentos de la música, que es el inicio del compás 2 en el siguiente tiempo, que no es tan acentuado 3 en el siguiente, que es más acentuado, pero no tanto como el primero Y 4 en el último, que tampoco está acentuado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pasamos al siguiente ejercicio Contando 1, 2, 3, 4 Vamos hacia un lateral 1, 2, 3, 4 Fíjense que 4, marcamos el paso, pero no lo damos Y retornamos 1, 2, 3, 4 Ahora lo probamos con PIN, PUM, PA PIN, PUM, PA Y PIN, PUM, PA Y Nos paramos en un lado de la habitación Y comenzamos hacia el otro lado Haciendo una nueva secuencia De PIN, PUM, PA Y De la siguiente manera Comenzamos con los pies cerrados Y abrimos Hacia el otro lado Para comenzar El PIN, PUM, PA Y repetimos PIN, PUM, PA Volvemos PIN, PUM, PA Y repetimos PIN, PUM, PA Un poquito más rápido PIN, PUM, PA PIN, PUM, PA PIN, PUM, PA PIN, PUM, PA Vamos a combinar los ejemplos Vamos a usar PIN, PUM, PA Y 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 pim, pum, pa ahora probamos esta combinación un poquito más veloz 1, 2, 3, 4, pim, pum, pa y 1, 2, 3, 4, pim, pum, pa y cambiamos de posición volvemos a 4 pasos y 4 números 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 podemos empezar con cualquier pie si fuera con el otro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 como ven, estamos comenzando hacia adelante pero podríamos comenzar hacia atrás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 también podríamos comenzar hacia atrás con el otro pie 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora lo que vamos a hacer es usar solamente 3 de los 4 como hicimos con el pim, pum, pa entonces nos quedará así si empezamos para adelante con la pierna derecha queda pim, pum, pa y luego el siguiente sería pim, pum, pa si lo comenzamos de nuevo pero para atrás tenemos pim, pum, pa y ahora pim, pum, pa quedando terminado un poquito más veloz quedaría pim, pum, pa y pim, pum, pa y pim, pum, pa y pim, pum, pa puse estos zapatos para representar el pim, pum, pa ese trinomio de sílabas pim, pum, pa o pim, pum, pa como ven la distancia entre el pum el pim, el pum y el pa es equidistante está en el medio entonces hacemos pim, pum, pa y tenemos para el viaje de regreso pim, pum, pa y pim, pum, pa y pim, pum, pa y pim, pum, pa y de esta manera el pim, pum, pa tenemos una familia de traspiés que ya son bastante variadas porque incluso este trinomio lo podemos ubicar en diferentes momentos musicales ya lo hemos visto silenciando el 1 o el 2 o el 3 o el 4 entonces ubicando el pim, pum, pa en diferentes comienzos vamos a aislar este trinomio y vamos a hablar específicamente de esto no importa ahora dónde lo vamos a ubicar cómo sonaría si acercó este zapatito a este lado pim, pum, pa pim, pum, pa muy bien pero no me gusta mucho ese trinomio vamos a cambiar las palabras vamos a llamarlo taram, tam taram, tam taram, tam taram, tam como verán ahora no es equidistante esta distancia es bien pequeña y esta es más larga estas distancias representan el tiempo si lo cambiamos hacia el otro lado comenzando con este nos daría así tam, taram, tam, taram y tam, taram y tam, taram voy a comenzar aquí y voy a hacer el pim, pum, pa pim, pum, pa nuevamente pim, pum, pa y pim, pum, pa y volvemos a la posición inicial recordamos que teníamos cuatro pisadas en cuatro números uno, dos, tres, cuatro luego retiramos uno y nos quedó el patrón rítmico pim, pum, pa de esta manera pim, pum, pa pim, pum, pa pim, pum, pa pim, pum, pa y ahora tenemos que ubicar en este ejercicio los patrones rítmicos taram, tam taram, tam que sería de esta manera taram, tam taram, tam taram, tam taram, tam lo vemos más lento taram, tam taram, tam taram, tam taram tam, taram tam un poquito más rápido taram, tam taram, tam taram, tam taram, tam y el otro patrón rítmico que era tam, taram tam, taram empezamos lento tam, taram tam, taram tam, taram tam, taram más rápido tam, taram tam, taram tam, taram tam, taram nos volvemos a ubicar de esta manera y combinamos todos los patrones rítmicos que encontramos pim, pum, pa 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 taram, tam taram, tam taram, tam taram tam, taram tam, taram tam, taram tam, taram tam, taram tam, taram taram tam, taram taram tam, taram tam pim, pum, pa pim, pum, pa Regresamos a esta posición y probamos PIN PUN PA, PIN PUN PA, PIN PUN PA, PIN PUN PA Probamos el TARAM TAM, TARAM TAM TARAM TAM, TAM TARAM TAM TARAM TAM, TAM TARAM TAM Y probamos el TAM TARAM TAM TARAM TAM TARAM TAM TARAM Combinándolos, nos podría quedar algo así. Vamos a hacer ahora uno facilísimo. Con el pin-pun-pa, un rebote lateral. Probamos los otros patrones rítmicos. Y el otro. Otro ejemplo, usando todos los patrones rítmicos, es el siguiente. Abrimos en el pin, abrimos un poquito más hacia el otro lado en el pum, y volvemos a abrir un poquito más hacia el primer lado en el pa. Y ahora hacemos el proceso inverso de cerrar. Pin-pun-pa. Un poquito más rápido. Pin-pun-pa. 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 ¿Probamos los otros patrones rítmicos? Hacemos. Hacemos. Tam-taram. 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 Y el siguiente. Taram-tam. Taram-tam. Taram-tam-taram. Tam-taram-tam. Vamos a probar la siguiente combinación. Con el pin-pun-pa antes que todo. Ahora lo hacemos un poquito más rápido. Pin-pun-pa. 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 Cambiando el patrón rítmico. Tam-taram. 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 O. Taram-tam. Taram-tam. Tam-taram. Tam-taram-tam. Observemos en detalle ahora cómo doy las pisadas. Atrás de punta. Atrás de punta. Adelante de taco. Y apoyado en el taco me dejo caer para dar el paso. Bajo los dedos. Voy al costado. Apoyo solamente el metatarso de la parte derecha del pie. La parte interna para apoyarme y dar el siguiente paso hacia la derecha y volver hacia la izquierda con un paso completo. Voy hacia adelante, hacia atrás, solo de punta, y adelante es mínimo el paso. Y ahora el rebote final es voy y vuelvo. Esto, en los diferentes ritmos, tendrá su apoyatura o su diferencia. En pin-pun-pa es más como un rebote. Pin-pun-pa. 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 Pero en los otros patrones rítmicos ya se empieza a caracterizar la diferencia de apoyar los deditos metatarso o tac. Taram, tam, taram, tam, taram, tam, taram, tam, taram. O, tam, taram, tam, taram, tam, taram, tam, taram. Los viejos milongueros esto lo hacían muy sutilmente. Ahora vamos a escuchar un tema de Disarly, cara sucia, y voy a hacer los pasitos que hicimos tratando de encontrar la mejor ubicación. Voy a empezar con el PIN PUN PA, el cual empieza en la cuenta 1, o sea PIN PUN PA 4, después lo voy a cambiar de ubicación, voy a hacer el PIN PUN PA que empieza desde el 3, o sea que el 2 va a ser el silencio y el 3 va a arrancar el PIN PUN PA, lo voy a ligar, y voy a interpretar la síncopa de la que estudiamos, es la TARAM TA, TARAM TA, y allí voy a ubicar la secuencia que estuvimos haciendo al final. Espero que les guste. PIN PUN PA 4 ¡Gracias! Ahora voy a poner una milonga y sin explicación, porque ya no hay tiempo, voy a interpretar con los diferentes patrones rítmicos que vimos la última secuencia que estuvimos aprendiendo. Y la voy a repetir varias veces en diferentes lugares de la música, libremente según como yo lo sienta. Música Morocho de ocassos negros, hija muerto de pintado, pañuelos floridos al cuello y zapatos de anorado. Música Bueno, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado y hayan entendido. Y si les queda alguna duda se pueden comunicar conmigo, por supuesto. Y muchas gracias Unidos Tango Festival por brindarnos esta posibilidad de colaborar. Música Música